Yo estuve observando en Cala Alto por primera vez en julio de 1988, pero esa no fue la primera vez que estuve en el observatorio, porque en el 86 un grupo de estudiantes de físicas de la Universidad Complutense en Madrid organizamos una visita al observatorio. En el 88 lo que hice fue empezar a observar las estrellas de mi tesis, que eran suficientemente brillantes como para poder hacer un seguimiento de las variaciones de brillo con el 1,23 y el telescopio me encantó. Al final de la tesis se vio que había que completar el estudio con otra técnica utilizando espectroscopía y había que irse a un telescopio también más grande y entonces fui con Luis Miranda a utilizar el espectrógrafo QD del 2,2. Eso no es un instrumento que se construye para un telescopio, eso es un edificio que se diseña en torno a un instrumento. Esto yo creo que le da un nivel al 2,2 difícil de superar. Yo he estado en otros ocho observatorios y he trabajado con 14 telescopios distintos y hasta ahora ninguno ha desbancado al 2,2 como mi telescopio preferido. Y eso que tiene un gemelo de eso en la silla en Chile. Entonces el 2,2 funciona muy bien, tiene una instrumentación, y la ha tenido en el pasado, muy interesante para el tipo de trabajo que yo hago y han pasado muchas noches juntos. Y en el 3,5 la primera campaña de observación fue de instrumentación. Yo estaba entonces de postdoc en el Instituto Max Plan de Astronomía en Heidelberg y ellos tenían un proyecto alfa para mejorar la calidad de las imágenes, que las estrellas salgan más puntuales, los objetos extensos más nítidos, y para ello colocaban un láser muy potente en paralelo al eje del telescopio. Entonces la luz del láser no salía disparada al espacio exterior, sino que se reflejaba en una capa a 90 kilómetros de altura, la ionosfera volvía, y en ese viaje día y vuelta aportaba información para poder corregir de las perturbaciones que induce la atmósfera en la luz que nos llega de los objetos astronómicos. Este fue el primer proyecto de instrumentación, el participé, el segundo fue Panic. Ahí ya iba como co-investigadora principal. Es un proyecto en que lo lideró el Max Plan de Astronomía en Heidelberg, en colaboración con el Instituto Astrofísica Andalucía, y es una cámara infrarroja de gran campo que puede ir al 2,2 o al 3,5, porque los telescopios se diseñaron de forma que la instrumentación, si se quiera, se pueda intercambiar. Impresionante. Y en paralelo a este proyecto de instrumentación surgió la tercera forma en la que yo he conocido el observatorio, que es desde la gestión. Yo fui directora del Instituto Astrofísica de Andalucía a cuatro años, entre mediados de 2009 y mediados de 2013, y ese fue un periodo en el que el observatorio sufrió muchos cambios, y ahí yo estaba en el comité ejecutivo del observatorio. Y bueno, esa etapa ya terminó, la cámara se entregó, ahora estamos en una mejora sustituyendo el detector y se entregará de nuevo en unos pocos meses, pero ya lo que me queda es la parte de investigación, de ciencia, a través de la cual, sinceramente, me gustaría hacer la aportación mía más importante al reconocimiento del enorme valor del observatorio.